El Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación del CENEA presentó ante la Asamblea Nacional el informe de gestión 2022, en la que dieron a conocer algunos logros y oportunidades, y uno de ellos es el ordenamiento de la educación superior, en la que registran siete universidades canceladas por incumplimiento, así como la creación de tres universidades estatales. Y de ahí tenemos entonces canceladas siete universidades, la última fue en noviembre de este año por calidad, y también la creación de tres universidades estatales, la Universidad Francisco Luis Espinoza, la Nacional Politécnica y la Ricardo Morales Avilés, como producto de todo el ordenamiento de la educación superior que se dio en enero del año pasado. Este ordenamiento nos permitió precisar el registro de la educación superior, y tener la matrícula en la sede de los campos y carreras. Al cierre del informe, de este informe, tenemos 212.538 estudiantes, 118.190 del CNU, la mayoría están en universidad del CNU, 90.897 estudiantes en las universidades privadas, y 3.451 estudiantes de centros e institutos técnicos superiores, como hablamos el tecnológico Victoria, estudios judiciales, entre otros institutos que también son considerados como instituciones de educación superior. Entre el total de cantidad de sedes, cuando venimos en el 2019, traíamos 161 sedes en el país, o sea, las universidades se digregan en 161 sedes en todo el país, se digregaban. Con el ordenamiento actual, tenemos 136 sedes en total, 42 del CNU, de la universidad del CNU, que son 10, 89 de las universidades privadas, y 5 de los centros e institutos, para un total de 136 cantidades de sedes. Por su parte, el diputado Gualmaro Gutiérrez destacó dichos avances. Me llena de satisfacción, pero con toda honestidad no me sorprenden. No podemos, no hay punto de comparación entre esta institución creada en el año 2006 a través de la Ley General de Educación y el desempeño que en esos primeros años ha tenido con esta, podría decirse, segunda etapa de trabajo que han realizado nuestras hermanas y hermanos del CENEA. Ha habido una suerte de punto de inflexión. Se han venido incrementando significativamente los logros y los estándares de calidad en el desempeño de esta institución. Pero digo que esto no me sorprende, porque todo tiene que ver con el modelo. Noticias 12, Darlene Tellez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!